Buenas, buenas, buenas. Ay, nos falta un poco de luz de frente, che. Hoy no traje el aro. En realidad sí lo tengo, pero lo tengo en la mochila y me olvidé el trípode. Así que bueno, nada, cosa que pasa. Último día. Exacto. Bueno, esperemos que nos vean bien. Si no, ah, tengo otras cosas para poner de luz, pero bueno. Bueno, ¿todo bien? Brian, ¿qué onda? Y cerrando ya el último día de la ECO. El último día, ¿no? A full. Es que veo que está bastante cargadito de gente. Sí, sí, vino un montón de gente. Lo bueno que todas las charlas, por lo menos de la mañana, la mayoría estaba excelente, no sabías a dónde ir. Totalmente, a la mañana estaba complicado. Andábamos ahí saltando de una charla a la otra, pero disfrutando, disfrutando. ¿Fuiste a la de satélite? A la de satélite no, me enfoqué a la de ingeniería, fui a la de virus total. La de virus total. Sí, una de satélite, de la gente de Satellogic, muy interesante. A ver, interesante si te interesa mínimamente el tema de satélites, ¿no? Y explicaba cómo los satélites se mueven en una sola dirección y cómo los tienen que girar para sacar la foto. Ah, es bastante interesante. Y bueno, algunos pedidos medios raros que le hacían los clientes. Le han mostrado unos videos ahí, así que nada, interesante. Bueno, Peringa, ¿cómo va? ¿todo bien? Chillo también. Chillo, ¿vos no estás acá? ¿Dónde tenías que estar acá? Me parece. Así que bueno, nada, bienvenido a todos y a todas. Último día ahí, como decía el amigo Brian, acá desde la ECO, esperando ahora cuatro y media la entrega de premios, me parece, ¿ves? Sí, cuatro y veinte. Igual hay algo raro en el calendario. Cuatro y veinte es la entrega de premios, pero seis y veinte hay una charla en una de las salas de acá. Sí, en las salas de acá lo sé, porque las salas grandes se usan para el cierre. Cuatro ya cortan. Claro. Pero bueno, nada, cosas raras. Che, me está matando el tema de la luz ahí abajo. A ver si la puedo arreglar. Esto es IRL. No sé si quieres contar algo, Brian. Pasa tus redes sociales, así la gente te sigue. Dale, te aprovecho y tiro el chivo entonces. Dale, dale. Me buscan como RolloBSA, tanto en LinkedIn como en Instagram o Twitter. Así que Twitter todavía lo tengo medio desactualizado, no me puse a actualizarlo. Sí, LinkedIn lo mantengo al día. Sí, pero ¿dónde lees el puterío, boludo? No, no, lo leo el puterío en Twitter. Ah, no actualizaste la cuenta. Yo no actualicé mi cuenta. Esa es la diferencia. Pero LinkedIn e Instagram estamos tratando de publicar bastante. A ver si mejora algo. Para rojo no, porque te lo... Ah, ahora sí. Se nota un poco mejor. ¿Se nota ahí un poco mejor? Sí, por lo menos me veo los ojos. Claro. Sí, bueno, ahí estamos más o menos bien. Y lo que me falta son los refrigerantes. ¿Por qué? Me entregaron un poco y total del lugar, porque también empezamos media hora antes. Y bueno, nada. Y no sabíamos que cortaba antes también. Claro, yo me enteré hace un toque que iba a cortar antes. Dije, bueno, nada. Prendo y después, a los que estén, les aviso. Bueno, el cierre lo voy a transmitir. O voy a tratar de transmitirlo. Así que esténse atentos. La entrega de premio. Sí, mirá. Pato de Marchi. Oli, es que es grande el vivo de la Eco. Perdón, estoy un poco acá. Y otra reunión. No, ¿cómo perdón? Todo bien, Pato. A ver, para. Ya que esté en los dos lados. Sí, obvio. Es válido. El único de labura. El Pato. A ver ahí. A ver si estamos un poco mejor. Creo que sí. Ahí nos vemos, por lo menos. Pero bueno, nada. El aro quedó ahí en la mochila. Porque me olvidé el trípode. Y fui al auto a buscar la cosa y me olvidé el trípode. Pero entiendo que Gillo sí está en la Eco, dices. Sí, sí, Gillo. Es la que te decía recién. Esto. Así que tiene que estar por acá también. Puede pasar por el C1, si quieres. Sí, claro. El que esté en la Eco y pase por el C1, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Para que se vea ahí un poco el gorde. Bueno, ahí estamos mejor. Así que bueno. Y ahora a la tarde, ¿viste alguna charla interesante? ¿Sante? No, ya está esperando el cierre. Ya haciendo lo último de networking. Llegando con amigos que aparecieron hoy. Que no pudieron aparecer los otros días. Así que sacando fotos, viendo. Sí, bueno. Y disfrutando los pochoclos. Los pochoclos de esos que no podían faltar es fundamental. Sí, está grabando. Bueno, ¿se escucha bien? Pato, ¿nos escuchás bien? Ahí, por lo menos. Porque armé todo a la escuarrida. Y no sé si se ve relativamente bien. Dale, vení, ¿eh? Y lo tengo a tu otro amigo también que tiene que venir. Aquel, el de camiseta rosa. Que se quedó ahí hablando. Ahora los voy a traer. Ahí tenemos un par de organizaciones. Se ve bien y se escucha perfecto. Bueno, gracias, Pato. Genial. Armé todo esto en, creo, 10 minutos. Porque el pibe se fue, armé y salí. Y prendí un poco tarde, pero bueno. Nada. Y se espera un stream para la otra semana con la devolución resumida y todo. No, la otra semana hay dos cosas. Obviamente vamos a vivir de la eco un par de semanas. Y después, el jueves, ¿qué tenemos? Tenemos el stream nosotros. Hasta acá con Brian, con Nese y con Tincho. Vamos a estar haciendo el jueves, seguramente el jueves 17, un stream de incident response. ¿No? O de incidentes en general. Incidentes en general. Vamos a hablar de contarles cómo trabajan los equipos. Contarles cómo pueden mejorar un poco los perfiles también para las búsquedas en ciberseguridad. Entender, como muchos piensan, que la ciberseguridad solo se enfoca por ahí en un pentesting. Y explicar un poco el tema de los perfiles. Hacia dónde pueden apuntar también según los gustos. Totalmente. Saber que esto es bastante amplio, que tienen muchas ramas para elegir. Así que es un poco... Sí, algo que vengo insistiendo bastante en el stream. Que no se queden como que ciberseguridad es pentesting nada más. No, ciberseguridad es un mundo hoy en día. Y tenés un montón de cosas a qué dedicarte. Entonces, también está bueno los que quieran empezar. Que vean un poco el paraguas entero de cosas. No, es que incluso si lo dividimos en los dos grandes sectores de Blue Team y Red Team. Tenemos un montón de ramas en cada uno. En el medio, aparte. Sí. Bueno, ahora está el Purple Team. Lo expliqué la otra vez. Esa es la trucha de las empresas para abaratar recursos, le llamo yo. En teoría, Straight Intelligence estaría en Purple Team. Pero nada. Está fuera. Lo dejó. Dejémosla fuera. Lo dejamos fuera. Apoya a los dos equipos. Claro, totalmente. Así que. Cada día hay más áreas. Así que nada. Entretenido. Bueno, saludando a todo el mundo. Yo, bueno, voy pasando. Sepa, sepa. Hay gente. Gracias a todos y a todas las que me saludaron. Que no los conocía en la vida real. Gracias porque pasaba. Una buena onda. Ah, vos se lo sepas. Sí, muy buena onda a todos. Gracias a los que pasaron. Que me vieron acá armando el stream. Pasaron a saludar. Todos. Mil gracias. Y bueno, nada. Un placer conocerlos en la vida real. Porque hay mucha gente de otras provincias. De otros países. Que subí historias a Instagram. Sí. Y de repente me contestaban. Che, estás en la eco. ¿Puedo conocerte? Sí. Obvio. ¿Dónde estás? Totalmente. El Brian es real, eh. Aunque lo vean influencer. Acá es real. Yo puedo verte. Igual el influencer de Instagram es Emiliano. Sí, Emiliano que estaba allá comiendo pochoclo también. Pero tirado en un sillón. Eso es lo bueno de la eco. Acá podés hacer lo que quieras. Sí. Casi lo que quieras, ¿no? Podés descansar, pochoclo, charla, hacer amigos. Ver a la gente de Adventure. ¿Ayer los viste? Sí, sí, sí. Ayer justo estaba por aprender y pasaron por acá. Así que nada, hay de todo. Así que nada, el año que viene los quiero a todos. Y ahora lo vamos a tener a Leo. A ver. ¿Vení? Dale. Venga, Leo. Brian, muchas gracias por todo. Dale. ¿Sí? Bueno, un gusto, ¿eh? Un placer acá. Igual no se olviden de seguirme en las redes también. Claro, síganlo al amigo Brian. Gracias, Brian. Bueno, vamos a darle el pase acá al presidente de Eco Party, ¿no? A uno de los culpables de todo esto. ¿Qué hace, Leo? No te quiero toquetear, ¿eh? No, por favor. Tocá tranquilo, tocá tranquilo. No, no, no te emociones. ¿Todo bien? Todo, bárbaro. Muy contento de estar nuevamente acá. Es la tercera vez, ¿eh? Claro, pero las otras dos veces fueron virtuales. Tienes razón. Esta es la primera presencial. Y aparte, en tu evento. Llegó la Echo después. Llegó la Echo después de hacer tantos streams. Sí. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué se vive? ¿Qué emociones se vive acá en esta Echo? Nueva, renovada, distinta, ¿no? Sí, 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 muy intensa. Y sí, es una Echo nueva. Yo lo que veo que es una Echo nueva, diferente. Creo que en los 18 años de historia de la Echo, como que fue cambiando varias veces. Totalmente. Cuando era con las dos primeras ediciones que fueron privadas. Se dice el local de Bicho Burquiza, ¿viste? Que era chiquitito. Después pasamos al Bauen, que era un hotel formado. Ahí es mi primera Echo. Buah, ya, desde los comienzos. 15 años. Sí. Después es el Borges, que fue como un pequeño upgrade. Después vino el Conex, ¿no? El Conex fueron muchísimos años. Y un poco, este... Muy bien, ¿verdad? Un poco, este... Ya era como parte del evento, de buena forma. Totalmente. Y hablando, como nosotros hablábamos un rato, ¿no? Que mucha gente es como... Extraña el Conex, pero al mismo tiempo, digamos, la Echo tiene 18 años. Y esta es una nueva etapa. Totalmente. Es una nueva etapa que, como hablábamos también, hace un rato me lo crucé afuera, en el patio de afuera de la Echo. Es como que todos fuimos madurando y la Echo maduró con nosotros. Y eso está bueno verlo, porque hoy está en este mega lugar, con mucha más comunidad. Porque antes había muy poca comunidad, porque tampoco había tanto espacio. Hay más empresas también. Nada, está creciendo por todas partes esto. Y está buenísimo. Aunque, a veces, viste, sentís el... Oh, hay extraño el Conex, ¿no? Pero bueno, es un tema del seres humanos que nos cuesta a veces acostumbrarnos un poquito al cambio, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, como vos decís, el lugar es mucho más grande, permite hacer más cosas. Y por ahí también lo que pasa es que uno empieza a mirar y dice, este no lo conozco. Es como que hay mucha gente nueva. Y me parece que después de la pandemia hubo un recambio generacional enorme. Es una locura. Y, claro, en vez de que es... O qué hacemos, nos quedamos en el Conex y esta gente no entra, o vamos a un lugar más grande y le damos lugar a todos los nuevos que se están sumando. Y, nada, a mí me encanta que haya gente nueva en la Echo, que haya muchos chicos, muchas chicas. No, y hay que agregar que la entrada es gratis y eso hace que las posibilidades sean iguales para todo. Porque antes, capaz, la entrada siempre fue barata en la Echo, no fue una entrada cara, vamos a ser sinceros. Hubo otras cosas caras en la Echo, pero no la entrada justamente. Y, pero ahora que es gratis, no tenés excusa de no venir. Totalmente, o sea, me suena el tema de la entrada, siempre fue súper económica. Sí, muy económica. Ponerle que hubiera costado 15, 20 dólares. En otras conferencias de países de la región, están en 80, en 70. En Estados Unidos, la Defcon, la entrada son 500 dólares, la Blackhawkson, creo que 1.500 o 2.000 dólares la entrada, ¿no? Sí, es un árbol. Es difícil compararnos con ellos, pero siempre fue económica. Lo que quisimos hacer con cobrar la entrada fue que siempre haya un compromiso con el evento, ¿no? Claro. O sea, lo que nos pensamos es que si vos vas a la Echo es porque viste una charla, o viste un workshop, que colaboraste, fuiste voluntario. Obvio. O pagaste tu entrada, te generó un esfuerzo. Eso genera un compromiso. Con el lugar. Claro, y con todos, con vos, conmigo, con todos, ¿no? Porque vos hiciste algo para estar ahí. Pero bueno, este año, como veníamos de pandemia y realmente fue algo que nos cambió la vida a todos, me parecía como importante que no sea una traba. Hablaba con algunos chicos que venían de corrientes, de chacos, etc. Claro, porque hay mucha gente que viene lejos y capaz que le pones una entradita y se le complica más. Acá se las facilitaron. No, totalmente. O sea, te par. El pasaje en el ómnibus. Totalmente. Un hotel en Buenos Aires que se vino Coldplay y está todo carísimo. Ay, Dios. Capaz que 3.000 pesos la entrada, joder, digamos, ¿no? Yo en este año queríamos hacer un esfuerzo para que sea el reencuentro, digamos. Totalmente. Después de tanto tiempo nos volvamos a ver todos y eso está buenísimo. Fue un re reencuentro. Yo, bueno, les comentaba a los chicos, el primer día fue saludar a todos y conocerle la cara a toda la gente que conocí en pandemia. Una locura. Es genial que mucha gente que se veía por primera vez, ah, sos alto, ¿viste? Claro, totalmente. Sí, porque Leo, para que lo conocen, es un poquito, es flaco y alto. Así que, y todo lo que lo vemos así como lo vemos acá en el stream, hay un cambio, ¿no? Grande Leo Pigner, te saluda un pato de macho y no sé si lo conocés. Un genio. Un genio. Yo tengo una pregunta, ¿por qué no lo hicieron el sábado? Bueno, ya vuelven esas preguntas. ¿En qué? ¿Por qué no lo hicieron un sábado? Porque una vez que lo hicieron un sábado no fue gente. Exactamente, sí. Eso es lo que había pasado. Decimos que una vez o dos, pero no iba nadie. No, iba poca gente. Iba poca gente y mismo los sponsors, digamos que también son parte importante del evento, también se les complicaba. Como que no resultó el sábado. Generalmente como que estaba más bueno pedirle permiso del laburo e ir y chau, Leo. Sí, aparte de algo que yo me hago responsable, lo dije ayer, lo dije anteayer y lo vuelvo a decir el día de hoy. Si estás en un laburo, que trabajás de ciberseguridad y te dicen que no a un evento de ciberseguridad, tan importante como la eco, porque no le estás diciendo un evento de 50 personas, no es algo que está haciendo una marca para venderte algo, sino es un lugar donde vas a adquirir conocimiento y te dicen que no, y recomiendo que busquen otro laburo, más que con la cantidad de laburos que hay hoy en día, pero no sé, aunque sea un día te tienen que dejar venir. Sí, concuerdo totalmente con vos, o sea, realmente si la empresa no tiene la cultura de valorar algo que, donde vas a aprender, donde vas a conocer gente, donde vas a mejorar. Y darte espacio. Claro, realmente nada. Sí, el espacio para el crecimiento. Así que nada, por eso no se hacen los sábados, porque cuando se hizo no había gente, y aparte de nada, se está haciendo en la semana, hay un montón de gente que viene, gente que trabaja del sector, así que estamos en vivo. Así que, no, porque viene la gente, nos saluda y todo. Entonces, nada, es importante que se puedan hacer espacio, porque les va a dejar algo a ustedes, más allá de que les deje a la empresa, porque ustedes van a venir acá en una charla súper interesante de Red Team, si trabajan en un Red Team, se van a llevar algo, y eso la semana que viene a la charla, se lo van a poder implementar en el trabajo. Entonces, imagínense si un lugar a ustedes le dice que no a eso, y no los está dejando crecer. Así que, nada, ahí va por cada uno de ustedes, pero bueno, ya saben. Está bueno el lugar nuevo, da para tener más espacios dedicados a distancia, distintas disciplinas de hacking. Sí, hay de todo. Bueno, yo lo que mencionaba, acá al lado, están los chicos de una escuela técnica. Eso es fantástico. De Rayo. Un chico de quinto año, que ayer le estábamos preguntando. Y es genial que ya puedan tener un lugar acá, estén mostrando cosas, están con cosas con Arduino, después tienen un lector de Xbox, Xbox 360, que no sé qué están haciendo, porque no les pregunté. Tienen un robot, y nada, ya hay escuelas secundarias, que eso hace un tiempo no lo había, y tener este lugar nuevo y más grande, digo, eso, ¿no? Que se puede sumar toda esta gente. Y después, bueno, los Picard, ¿qué más hay? Los chicos de... Están de... Camping. Bueno, hay de todo acá. Está lleno de donde estamos en el sector nuestro. Que este es el sector comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Antes, en el Cones, por ejemplo, por el lugar más acotado que teníamos, era una mesita para cada uno. Acá tenés un lugar mucho más amplio, con varias meses, y aparte tenés los auditorios acá atrás, donde cada disciplina, digamos, puede dar charlas y dar workshop. Realmente es como una Defcon más chiquita. Bueno, hoy me comentaron eso. Alguien me dijo, la Echo es parecida a la Defcon. Me dicen, hasta el lugar, ¿viste? Porque allá se hacen hoteles, más hoteles. Pero creció tanto que ese cambio... Es ya casi una Defcon, me dijeron. Y sí, la realidad es que sí, está muy bueno. Está buenísimo y te agrego algo. O sea, fuera de los Estados Unidos, o sea, esta Echo es la más grande de ciberseguridad. Mirá. Sí, es muy loco. ¿No estaba a nivel número 5, me dijiste, en cantidad de gente inscriptos? Sí, hubo 12.000 registrados. Una locura. Una locura. Y no en todas... Justo, no sé, ayer hablaba con un speaker italiano. Sí. Y me preguntaba, ¿cómo es en Italia? No, en Italia es re chiquito. Y en Francia, en Francia es re chiquito. Bueno, en Alemania está la CCC, pero después, fuera de lo que es Estados Unidos... Con tanta gente. Sí, con tanta gente y con esta magnitud de todo lo que estamos haciendo, toda la comunidad de la Echo, digamos, o sea, es la muestra del talento de los hackers que tenemos acá en la región. Es un espejo de eso. Y es solo ciberseguridad, eso es lo loco. Porque no estás haciendo una de tecnología que, bueno, sí, se te va a sumar mucha gente. Estás haciendo una conferencia de ciberseguridad. Así que, nada, felicitaciones de mi parte. Yo ya te lo dije, pero, nada, felicitaciones. Un eventazo, otro año más que la pegan. Así que, nada, y vamos a ver el cierre ahora en un rato. En un rato a las 4 se arranca el cierre que es típico que hacemos siempre con la entrega de premios al CTF de Nublight. Que hay 2.000 dólares de premio para el equipo ganador. Ah, muy bien. Sí, 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 parece que va a haber un nuevo campeón local. ¿Hay un cambiazo? Parece, por el puntaje parece que sí. ¡Opa! O sea, venían ganando las Sexy World Packs de Perú hace muchos años. Pero bueno, la Scoreboard va cambiando eso. Después va a haber la Hack-Up, el ganador de la Hack-Up. Y se ganó las 20 botellas de Fernet y 6 paques de coca. ¡No, qué bien! Y después, bueno, están los premios de trayectoria, de mejor charla, mejor workshop. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Y nada, lo esperamos a las 4. También puede ser. Sí, en el Main Track termina a las 6 de la tarde. Ok. Con la entrega de premios y en los auditorios de los espacios terminan a las 7 de la tarde. Bien. Y en las 7 de la tarde, hay de que empujar a todos. Se viene la policía a sacarte caso. Así que bueno, bueno, Leo. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Te saco, eh. No es que te quiero tocar, eh. No te emociones. Sigue tocando, no pasa nada. Gracias, Leo. Bueno, ahí lo vieron a Lea, el presidente de la ECO. Tengo todos los cables tirados por acá, perdón, eh. Que los estoy pisando, eh. Entonces, nada. Pero bueno, nada. Estuvo bueno que pase, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguien ahí? ¿Están online? Porque como estoy acá con la Nodule y el monitor es chiquitito, no puedo ver mucho lo que hay. A ver, vamos a ver si estamos saliendo. Porque capaz que no estamos saliendo. Yo creo que sí. Así que... Vení, vení, Martín. ¿Salís en vivo? Sí. Dale, venite. Que te quiero hacer unas preguntas. Hola, estoy bien. Martín es el chico que me estuvo ayudando acá con la organización Metrófono y todo, todo. Permiso, eh. Bueno, nada. Te quería preguntar porque algo muy gracioso que me pasó con vos es que cuando te dije que vengo hace 15 años, me dijiste que vos tenés 18 años. Sí. Bueno, contanos. ¿Tu primera ECO? Sí, mi primera ECO. Y estás como colaborador. Sí. Al principio iba a venir como visitante, no sé cómo llamarlo. Sí. Pero justo me llegó el mail para ser voluntario y dije, de una, yo quiero, quiero ver cómo se hace. Bien. Y nada, me anoté. Tenía varias opciones y vi la audiovisual que era ayudar al soporte técnico y la verdad que estaba bastante ocupado. Y te gustó. Y dije, bueno, ya fue, me anotó acá. Y yo también me había anotado a un amigo, pero él se puso para MainTrack y a él lo llamaron primero. Y yo ahí me bajonía y dije, nah, ya está, no me llaman. Y nada, en una estaba jugando una partida de LOL, ahí con un saliente tranquilo. Y me llega un mensaje de Diego. Sí, Diego, Silo. Y nada, me dice, hola, soy de MainTrack, digo, de ECO, de B2M, y yo. Y ahí me re emocioné, estaba re gritando en la partida. Como loco. Sí, no saben, me acaban de llamar. Yo estaba re emocionado. Porque es algo que re quería. Obvio. Ahora estás en la secundaria. Sí, estoy. ¿Último año? Ante último. ¿Ante último? O sea, la secundaria normal en provincia es hasta sexto y yo voy a un técnico. Sí. Así que tengo séptimo, que es la tecnicatura. Bien. ¿Y tu idea es dedicarte a estos futuros? Sí. Full ciberseguridad. Bien. Más tirando para Red Team. Para Red Team. Sí. Bueno. Hablando con los chicos de Chav, que la verdad es un genio, ya conozco a casi todos, ya me conocen. Bien, muy bien. Lo que hablamos antes, que hablamos con Brian, con los que fueron pasando acá, es que la ciberseguridad tiene muchos aspectos, no es que tenés uno solo. Porque la gente asocia ciberseguridad a Pentesting, ¿viste? Y no es lo único. Así que nada, está todo abierto y justamente vos lo que te querés dedicar es romper cosas. Sí. Es una de las tantas áreas que tenemos dentro de la ciberseguridad. Y miren, alguien con 18 años ya tiene ganas de empezar en eso y está buenísimo. Che, y estás haciendo un par de cursos, me contaste, o que te habían dado unas becas y eso, ¿qué estás haciendo? Para que el que quiera empezar sepa más o menos por dónde juega. Yo, por ejemplo, en mi colegio tengo una materia que ya es seguridad informática y ahí empezamos a ver conceptos básicos de, bueno, lo más simple de protegerte a vos, hacer un par de planes de contingencia, cómo defenderte, cómo analizar un ataque. Está bastante copado porque además de que vos lo tenés que hacer, después lo tenés que explicar para el curso y es como enseñarle a sus compañeros cómo protegerse. Totalmente. Y también, yo estoy haciendo unos cursos de ESET y está copado porque tienen unos cursos gratis y unos cursos pagos. Bien. Vos a la hora de hacer unos cuantos cursos gratis, les podés mandar un mail a los chicos de ESET y te van a dar becas para los cursos. Que vos, pues, me gustaría hacer este curso, yo hice esto, 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 y te lo dan. Bien. Y la secundaria que vos, ¿es especialista en algo o tiene seguridad por que sí? Es especialista y nos expresamos en informática. Tenemos informática, programación y contabilidad. Yo me fui para informática. Perfecto, perfecto. Bueno, ven, ahí tienen, si son chicos y quieren empezar, hay escuelas que hasta se pueden dedicar a informática y que tienen una materia de ciberseguridad que está buenísimo. Está muy copado. No, porque hasta, imaginate que hay una ingeniería, tenés, por ejemplo, ingeniería informática, las últimas materias que son específicas, que las podés elegir vos, son seguridad informática también. Porque la carrera, sí, de ingeniería informática no tiene mucha seguridad. Y tenés dos materias, creo. Es muy loco. Es una locura que ya en la secundaria tengas materia y después tengas que esperar, terminar una carrera para ver seguridad, ¿no? Es que sí, por ejemplo, yo en los cursos que estoy haciendo ESET, la mayoría de términos ya me los conozco. Claro. Porque digo, ah, esto me lo enseñó el profe, esto lo leí, esto ya lo sé y lo sé mucho más rápido. Está muy bueno. Uno de los chicos que están conmigo en el equipo, que quieren hacer una tecnicatura aparte porque vienen de otras provincias, me mostraron lo que sería el cronograma de estudio. Sí. Y yo leyendo las materias, digo, esto ya lo vi, este tema ya lo vi, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Está buenísimo. Ya tenés la base. Sí, está demasiado bueno. Está muy bien. Che, ¿qué te pareció la ECO? En tu perspectiva de primera vez, joven. Fue una locura. Yo, mira, te digo una secuencia del primer día. Dale. Estábamos en la oficina, nos explica qué tenemos que hacer, todo. Salimos a hacer las grabaciones, yo, mi parte de subir los archivos a la computadora, todo. Claro. Y ahí justo me, nada, me dio un gran ir al baño, pero fui, fui saltando. ¿Viste cuando saltaba de felicidad, de sorrisas de oreja a oreja? Dije, no, no, no puede ser lo que me está pasando. Y nada, además conocí a los chicos, re lindo, es un grupo hermoso y dije, no, no puede ser. Es como vivir un sueño, te juro. Sí, sí, está bueno. Yo ya había ido a otro evento de IoT, que es más de las empresas que se dedican a darte internet, a proveer internet. Fui como visitante y dije, pa, ¿cómo estará organizado esto? Y me gustaría poder más hablar a profundidad, ver cómo se organizan los estados. Y ahora lo estás viendo de adentro. Yo ahora lo estoy viendo de adentro, es muy loco. Y nada, ahora como aprendí que se hace cada año, dije, bueno, el año que viene también me anoto como voluntario y me gustaría volver. Bueno, bien, bien. Bueno, felicitaciones. Bueno, nada, era preguntarte esas cositas. Gracias por pasar, por atreverte acá a las cámaras. Y bueno, nada, ¿hasta qué hora vas a estar en stream hoy, sepa? Y yo calculo que media hora más, como mucho, porque ya hay en la entrega de premio, no me la quiero perder. Y lo que quiero ver es, ya hablé con Leo, que estuvo acá antes, que le estuve haciendo un par de preguntitas. Hablé con Leo y voy a tratar de hacer stream desde adentro de la sala, que bueno, vamos a ver si podemos. Y si me llega el Wi-Fi y todo eso. Así que nada. Va a estar complicado, porque yo sé que adentro de la sala, por ejemplo, la señal no llega. No, sé que hay 4G no hay. No. Así que vamos a probar con el Wi-Fi, no sé, algo voy a, vamos a inventar y vamos a tratar. Hay que, hey, qué temprano arrancaste hoy, ¿no? Sí, hoy arrancamos temprano porque justamente yo pensaba arrancar también a las 4 y vino Fede acá y me dijo, no, tenés que arrancar antes. Dije, bueno, vamos a arrancar antes. Así que bueno, nada. No sé si estaba Jiva por acá. Bueno, lo perdí. Pero estaba Jiva por acá, me dijo, sí, voy a pasar a saludar. ¿Cómo es el nombre del chico que estaba recién? El que es el cofundador de la Echo. El fundador, Leo Pinkner. Leo está. Leo, sí. Y ahora está por ahí Jiva también, pero bueno. Yo justamente ayer lo seguí en LinkedIn y hoy me lo crucé y me dice, vos me seguiste en LinkedIn, ¿no? Ah, sí, es un genio, Leo. Es muy loco, o sea, primero a Echo y ya ver a los fundadores. Sí, sí, bueno, lo que tiene de bueno a Echo es eso, es que es abierto, podés hacer cualquier cosa, ahí te cruzás con todo, lo saludás, no, está muy bueno. Teniendo amigos, no sé, en MainTrack, por ejemplo, como los que los coordinan ellos es Andy, Pau, también las conozco, las saludo, son unas genias. En general todos son muy copados. Todos muy copados, es verdad. Bueno, nada, Tincho, gracias. Gracias por todo, gente, saludo, permiso. Gracias por pasarte. Se cuidan. Dale. Bueno, nada, acá estábamos con Tincho, que estaba acá dando una mano con el stream. Mati, si lo ves a Jiva, ¿le decís que venga? Si te lo cruzas, porque me había prometido que iba a venir y no sé dónde está. Debe estar dando vuelta por ahí. Que es otro de los chicos de la organización de acá, que está hace un montón. Y nada, que está desde el principio y después uno de los que me involucró en la Echo, en mi primera Echo. Así que nada, está por ahí. A ver, si lo tengo acá en el chat. Datos, olvídate de Wi-Fi, no confía. Bueno. No, no, igual estoy usando unas Wi-Fi que son de confianza, teóricamente. Espero que no exploten todo el teléfono, ¿no? Jiva, a ver si lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero bueno, nada, quería que venga a hablar un poquito de él, porque ya lo tuvimos Pancho. A ver, a ver. Bueno, ¿están ahí? ¿Hay alguien ahí todavía? ¿O ya se fueron todos, che? Chateen un poco, porque si no parece que estamos hablando solo. Venga, ahí pasó Bimbo Pani. Un crack ahí, le decía al Tincho, sí. Me pareció muy bueno y muy graciosa la historia de que cuando me estaba ayudando, me dice, le digo, hace 15 años vengo, y me dice, yo tengo 18, nada, me exploté. A ver, ¿dónde está? Sí, va, sí, va. Ah, y Fede, Fede acá. A ver. Vamos a mandarle un mensaje a Fede. Sí, vamos, slow ahí, que pasó a saludar, ¿eh? Y es complicado de estar enfrente. Estuve en el C3 en la de un bat de ir, ah, un beat de ir a la cárcel, sí, muy buena. Muy buena esa charla. Ah, acá. Estoy tratando de hacer todo junto y medio complicado. ¿No encontraste? Le mando un mensaje. A Leo. Leo, ya pasó por acá. Ah, la C1, así viene. Sí, muy interesante. Me hablaron muchas personas de esa charla, de a un beat de nida en canal. Creo que la hizo el año pasado también y estuvo bastante interesante. Y mucha gente la habló y, bueno, la volvieron a repetir. Así que, nada, estaría buenísimo que ahora pueda venir Fede y ya casi tengo a toda la organización. Porque ayer pasó Pancho también, así que están todos los organizadores. Y, bueno, lo bueno que tiene la ECO es eso, ¿no? Ustedes están caminando para acá, se cruzan con los organizadores, se cruzan con la gente de staff, se juntan, se cruzan hasta la gente que da charlas y pueden hablar con ellos, saludarles. Si tienen alguna consulta de la charla que dieron también, se pueden consultar, nada. Está buenísimo eso. ¿Qué pensás del tema de que si avisás de problemas en el trabajo y no dan bola? Bueno, ese es un tema de cultura organizacional. Hay muchas empresas que como que tienen lo que llamamos la vista de caballo. ¿Vieron que a los caballos les ponen el cosito para que no miren al costado? Bueno. Y las nuevas empresas, las empresas más dinámicas, ¿no? Las que vienen hace 600 años y no cambian las metodologías, que son las que llegan a un nivel y se paran porque no pueden crecer más. Las nuevas empresas lo que hacen es que vos te preocupes porque tu trabajo aporte la empresa. Entonces, por ejemplo, ahí es Lowe, encontró una falla, la reporté y no le dieron bola. Eso está mal. Porque la realidad es que por lo menos se tienen que interesar en saber qué es. Porque después lo que puede hacer la empresa es, no sé, hacer el mapa de riesgos o ver la criticidad de la vulnerabilidad y evaluar la solución o no. Pero no puede ser que no te den bola, digamos. Si vos la presentabas, vos tuviste el esfuerzo de informarlo y todo eso, estaría buenísimo. Pero bueno, nada, lamentablemente hay empresas que son bastante a la vieja usanza, que los jefes no se quieren involucrar en otros los temas que no son los de ellos. Y bueno, nada. Pasa que ese flujo de información no pasa. Pero bueno, después, ¿qué pasa? Le rompen el sitio, pasa alguien, alguien se aprovecha de esa falla y dice Ah, nadie me lo avisó. Nada, es bastante complicado. Pero bueno, en las nuevas empresas eso no pasaba. Digamos, a nosotros, en la empresa que yo estoy, hay gente que ha reportado vulnerabilidades internamente y nos llegan, ¿no? Porque también tiene que ver mucho la cercanía de los sectores de ciberseguridad a todo el personal, ¿no? A veces no hay mucha cercanía de la gente de ciberseguridad a todo el personal de las empresas y eso también puede ser un problema, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo donde estoy, tenemos una dirección de ME que se la pasamos a todo el mundo. Todo el mundo, en las redes sociales de la empresa publicamos eso. Si tenés un incidente, si tenés algún problema de ciberseguridad, reportándolo. Y nada, y está buenísimo. Y nada, pero bueno, depende mucho de la metodología de la empresa. Yo también trabajé en lugares que no querían tener Back Bounty porque te decían que los iban a romper todos. Y bueno, pero no siempre tiene que ser así. En una aplicación desde la que limpia el baño hasta el presidente accede con la misma clare. Bueno, slow. Si pasa eso es porque, nada, es una locura. No debería pasar eso. Pero bueno, pasa. Y no solo en una empresa, sino en varias. Así que, nada, ahí lo que tenés que hacer es informarlo lo mejor posible. Si podés dejarlo por mail. ¿Para qué? Porque si algún día explotan algo, vos puedas decir, mira, yo te lo avisé hace un debido momento. Porque a veces, viste, vos se lo decís a alguien de boca en boca y no te dan bola. Entonces, si se lo pones en un mail, bueno, vos por lo menos te cuidás de que no pase a mayores. Y si pasa a mayores, bueno, vos decís, bueno, yo avisé en su momento. Así que, nada, eso es mi opinión, ¿no? Después de cada empresa se maneja diferente. Lamentablemente, empresa, organización, instituto, lo que sea. Cada uno tiene sus propias políticas. Así que, bueno. Ocucu, posteaste algo en el Discord. No llegué a ver qué posteaste. Pero, bueno, nada, gracias ahí por mantenerlo activo. La 3. Vení. ¿Querés dar la cara en el stream? Vení, vení. Dale cara en el stream. Vení. Ponete allá. Que te quiero hacer unas preguntas. Vos venís hace un par de años. Vení, vení. Ponete. No te dé vergüenza. Dale, boludo. No, no, no. ¿Qué tenés, la imagen prohibida? Sí, sí. Yo tengo... No te dejan... Derecho, derecha de... No, dale, sentate. Que te hago unas preguntas. Te voy a preguntar cosas de ciberseguridad nada más. Permiso, ¿eh? No sé, no sé, no sé. Permiso. No digan eso. No, no, no. Ya te están botoneando, boludo. Falta que decís en qué empresa, Laura. Mirá, te están sacando fotos, boludo. Yo odio que me saquen fotos. Yo estoy... Me tomé varias cervezas. No sé si es el momento. No importa, vení. Sácatelo. Estás en Twitch. Estás en Twitch. No hay nadie. Debe haber 15 personas. Así que no te preocupes. Después quedamos en YouTube. Sí, salimos más hula. Escucha. Bueno, hizo hace un par de años, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció el cambio de este año? Extraño el Conex. Ah, ¿vos sos uno de esos? Sí. ¿En serio? ¿Preferís el Conex? Sí, es más oscuro. Más under. Más under, sí. Extrañando under. Pero no es muy bueno el lugar. No, el lugar está muy bueno. El lugar a mí me gusta. Este lugar está muy bueno. ¿Sí? Es cómodo, es como llegar, como estacionar. No tenés que estar chocando a la gente. Sí. Cuando pasaba. No hay que hacer cola para entrar a la charla. La decreditación. Al toque. Al toque. Sí, eso estuvo muy bien. Pero bueno, sí. ¿Te gusta el under? No es tálgico. Bueno. Pero mirá, sigue grabando. Está libre, boludo. Encima, ¿sabés a dónde se lo...? ¿Dónde en la entrevista? Ese backstage. Porque ahí hay un señor llamado Lucas. Que conozco al jefe. ¡Gayado! ¡No! Te pones que a Lucas. ¿Eh? Que venga Lucas. Te hago venir y pasar, ¿eh? Y contar. ¿Hace cuánto venís al ECOBOS? No sé. Creo que la primera que viene fue en el 2010. ¿2010? Sí. Ah, bastante. ¿Y las virtuales las vistes? Sí, pero pierdo el hilo con las virtuales. ¿Viste? Me distraigo mucho. Totalmente. No hay como en la presencial. Y aparte a mí me gusta venir acá a hablar con la gente. A tomar cerveza. Sí, pero yo soy... Es parte de la ECO, ¿no? El tomar cerveza. Hablar con los amigos y con las palugas. Sí, te está grabando, boludo. No deja de grabar. Merecer el gañote, como dice mi amigo Lucas. Igual no grabes mucho que después termina YouTube esto. Después te denuncia que debemos subir. Claro. Me dice un alma. Así que saludos. ¿Qué es el Jaime? Jaime de Colombia. Mirá. Ucucu de Perú, Colombia. ¿Viste? Estamos internacionales. La gente que no pudo ver. No, no. Ese es Jaime de Dragonheart. Ese está por acá, dando una vuelta. Así que bueno, nada. No te pongas mal. Eran solo esas preguntas. Pará, ¿puedo decir ahora que salí en el ODS? Podés decir que saliste en el stream. Sí. Después va a estar en Twitch, así que se lo podés pasar a toda tu familia. Bueno, pero ¿y vos qué? ¿A vos te gusta este lugar? A mí me gusta. A mí me gusta. Yo ya vengo hace 15 años. No, no, no. Este lugar. Sí. La ECO seguro. La ECO me encanta. Pero el lugar, a ver, el cambio de lugar. El lugar me gustó mucho. Sinceramente, sí. Lo que hablaba con Leo es que el Ander me gusta, pero esto demuestra el crecimiento que tuvo la ECO. Sí, un montón. ¿No? La madurez que fue teniendo la ECO. Ya me falta un poco el quilombo de la ECO, ¿viste? La barra de la ECO, el pegarle al muñeco. Claro, pero... Se fueron perdiendo con la ECO. Pero ¿qué pasa? Si hubiésemos seguido en esa, o por lo menos los chicos hubiesen seguido en esa, no te demostraran que crecían. ¿Cómo demostraron que crecían? Este lugar. Un lugar más grande. Claro, un lugar mucho más grande. Mucho más espacio para la comunidad. Que para mí lo que más me gusta del lugar es que la comunidad tenga más espacio. Porque la ECO la hizo la comunidad. Ojo, lo que no... No veo espacio para lo que es el capture de flag y todas esas actividades que hacíamos antes. Están medios ocultos. Sí, ya sé, pero antes... Tenés que subir, ir al patio de comida, al fondo, a la izquierda. Sí, ya sé, pero antes había un lugar privilegiado para esas actividades y estaba re bueno. Sí, yo lo hubiese puesto, por ejemplo, a todos estos que están boludeando acá, los hubiese sacado y los ponía ahí. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Eso siempre está bueno. Sí, sí. Pero bueno, nada. En cierre te gustó. Sí, sí. Bueno, gracias. Gracias por pasar, boludo. Y dar la cara. Gracias por invitarme. ¿Qué es la agenda no hablemos? No, de la agenda no hablemos. De la agenda no hablemos. Igual estamos diciendo todas cosas negativas. Está buenísimo. No, 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 no. Todas cosas negativas, no. El cierre es positivo. Pero la agenda es un buen punto de mejora. La agenda es un mejorable. Sí, la agenda le faltó. Bueno, pero siempre, ¿vieron que en la ECO siempre llegaron cortando clavos la agenda? Bueno, por lo menos esta la tuvimos tres días antes, la agenda. Fea, pero la tuvimos. Fea, pero estaba la agenda. Es un punto de mejora. Lo bueno es que capaz que el año que viene alguno de nosotros puede dar una mano y la mejoramos. Pero bueno. No, pero el lugar está muy bueno. Extraño el under, pero el lugar está muy bueno. Sí, sí, está muy bueno. Bueno, gracias por pasar. No te molesto más. Aplauso para ti, chaval. ¿El CTF? Tú ven ahí al lugar donde está la comida, al fondo, a la izquierda. Nada, lo hacemos pasar a los amigos que conocemos hace años. Encima, no lo comenté, pero Tincho es radioaficionado. Entonces, fue muy gracioso que a Tincho yo lo conocí acá por la ECO Party. Y años después fui a hacer un curso de radioaficionado. Y de repente entra él y me dice, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Y nada, nos cagábamos mucho de risa de eso. Pero bueno, nada. ¿Qué pasa? Muchos de los hackers compartimos muchas actividades. Mismo hay muchos hackers que son pilotos de avión también. Así que nada. ¿Sabes cómo va el leadboard de CTF? No, Cucu, no tengo idea. No tengo idea. No sé. ¿Está público? Si está público lo podemos ver. Pero no tengo idea. Sé que ahí me tiraron unos amigos cordobeses que iban muy bien. Así que puede ser que a los amigos cordobeses les esté yendo bien. A ver, a ver. Vamos a ver si lo encontramos acá en la página del ECO. ¿La música se escucha bien? ¿No está muy alta? Ecoparty.org. Vamos a ver. Oye, no me contestó PDK. Me parece que PDK está hasta la bola. A ver, a ver. Cucu, a ver. Espacio, WorldDriving, Voluntary. Bueno, el WorldDriving salió hace un rato. Para los que no sepan qué es el WorldDriving. Suben a un montón de Geeks, NerdHackers a un camioncito. Que suelen ser esas que llevan a los chicos. Bueno, lo suben con antenas, GPS, de Wi-Fi y todo eso. Y van escaneando todos los dispositivos. Wi-Fi, Bluetooth, todo. Todo lo que sean señales lo van escaneando. Y nada. Lo que hacen es tomar la posición de esos lugares. Nada más. No es que agarren y los rompen. Obviamente eso sería ilegal. Pero bueno, nada. Música, ok. Bueno, listo. Gracias. Che, no sé. CTF, CAP. Main, CTF, ECO 2022. Estoy viendo la página. Así que banquen. Incribirse. No, no está el líder board en vivo, che. Nada. No, no está. Pero bueno, nada. Hay bastantes cosas interesantes. Bueno, me imagino que todos los que no pudieron venir ahí. Ucucu. ¿Qué más estaba? Jaime. Van a venir el año que viene, ¿no? ¿Se van a hacer el espacio? Me contaron que posiblemente siga el mismo lugar. Así que nada. Y esperemos que siga el tema de la entrada gratis. Eso estaría bastante bueno. Porque ayuda, como ahí habla Leo, ayuda bastante a que la gente pueda venir. Yo clavo los tres días. Ah, bien. 3-3-0-1. Este año no te dejaron venir, ¿no? Era vos, ¿no? Que no te habían dejado venir. Hay que romper todo ahí. Pero sí, el año que viene hay que venir. Hospicio a Villavicencio. No, mentira. Sí, bueno. Terrible, terrible. No, estoy tomando agua porque acá, para que no hayan venido nunca, algo típico de la ECO es la empresa ESET, la de Antivirus. ¿Vieron que Brian estaba con la bolsita de pochoclos? Bueno, justo antes de empezar el stream me pasé por el stand de ESET y da pochoclos. Entonces me comí una bolsita de cosas y entré a hablar y comer pochoclos me dejó la garganta matada. Pero bueno, nada. Y ahora ya, bueno, falta un minuto. Van a empezar a ver. Vamos a ver el calendario. Pero creo que en un minuto empieza el cierre y los premios. Así que nada, ahí están aplaudiendo. Seguramente empiezan a cerrar. Acá están todas las mesas de la comunidad y se empiezan a cerrar cada uno de los eventos o ejercicios que hacía cada una de las comunidades. Entonces nada, empiezan a dar los premios. Y se está juntando un montón de gente. A ver, agenda. Van que en un minuto me estoy explicando. Estoy agarrando para ir el próximo año. Bien, un poco esa es la actitud. Muy bien, ahora que este tenés trabajo vos. Y estás trabajando en ciberseguridad. Ahí no te pueden decir que no. La gente de ciberseguridad. Así que nada, tenés que venir. Está muy bueno. Y bueno, para los que estén interesados. Como ahí comentaba Leo. Como comentaban los chicos. Las charlas de este año se agravan. Todas las que están en los main track. Que es la sala A y B. Se están grabando. Y después todas las otras salas. Que son estas, las chiquititas que están acá atrás. Nada, no se graban. Pero bueno, son charlas más de comunidad, claramente. Así que vamos a ver. Creo que terminaban. A ver, a ver. Sí. 4 y 20. Entrega. Y todo eso. Bueno. Vamos a ver. No lo veo. Me había prometido que iba a venir. A Fede. Pero bueno. Ya los conseguiremos. Ya los conseguiremos. Bueno. ¿Ustedes todavía en alguna pregunta? Bueno. Ahí pasó el Sudaka también. Me tiró fueguitos. En el Instagram. Bien, bien. Bien el Sudaka. Bueno. El Sudaka estuvo. ¿Cuándo fue? Ayer o ¿cuándo fue? Ayer. Así que. Buenísimo. Eso es también lo que tiene de bueno. Te cruzás con toda esta gente. Hablas un poco. Te ayudan. Por ejemplo. Con esto del streaming. Todos los que pasaron. Pues. Che. ¿Te pasa? Sí. Me paso. Así que. Nada. Eso ayuda también un montón. Así que. Bueno. ¿Alguna consulta de la Echo? Algo que quieren que les muestre? Yo después. Voy a entrar. Voy a aprender en vivo desde el CELU. Y nada. Voy a esperar que funcione. No les prometo nada. Porque. La batería. La Nudu. No va a durar. Para. Streamar. Todo el cierre. Pero bueno. Vamos a tratar. Vamos a ver. Cómo lo podemos hacer. Capaz que no pueda salir con micrófono. Como estoy saliendo. Ahora. Porque ahora nada. Ahora tengo el micrófono. Acá. Esto. Ah. No se ve. Estamos todos. Bueno. Nice. Toda marca. Estaría bueno que esta marca empiecen a poner plata. ¿No? Vi. Bueno. Como les contaba. Vi esa charla de satélites. Que fue buenísima. Porque encima nos comentaba un poco. De las cosas que le iban. Las locuras que le iban pidiendo a los clientes. Y cómo tenían que hackear los satélites. ¿Por qué? Porque no estaban hechos para esas cosas los satélites. Entonces. Se ponían a inventar. A romper código. A romper un poco los límites. Así que nada. Muy. Muy interesante. La charla esa. Ah. Tuvimos un par de follow. Bueno. Muchas gracias. Ahí. Bien. Bien. Se sumó un montón de gente. Pero bueno. Lástima que hoy no pude prender a 16. Ya son las 16. Pero. Nada. Tuve que prender una hora antes. Porque obviamente me quiero ahora corto. En un dos. Cinco minutos más. Seguramente corte. Así que bueno. ¿Qué es lo mejor que viste en esta edición? La mejor charla. Puedo ver varias. La de Incident Response. Que fue una de comunidad. Fue muy buena. Y de las MainTrack. Creo que la de. La de satélites. Y la de. Los AirTags de Apple. Que los estaba. Los estaba. Leyendo. Y hackeando. Como se llama. Con el flipper. Creo que fueron. Las mejores citas que vi. Lamentablemente. Cuando. Ya venís. Lo que hablábamos con mucho. Que venimos hace años. A la ECO. Cuando ya venís. Hace mucho a la ECO. La ECO. Deja. Dejás de ir a. A algunas charlas. Por ir a saludar a amigos. Entonces. ¿Qué pasa? Hay muchas comunidades. Te venís. Saludás. Entonces. Lo bueno de venir al principio. Cuando no conoces a nadie. Es que podés aprovechar. Las charlas. Y eso es buenísimo. A ver. ¿Quién llama? No. A spam. Chao. Te fuiste. Así que nada. Cuando vengan. Si es la primera vez. Aprovechen la fula. Todas las charlas. Porque después. ¿Qué va a pasar? Se van a hacer amigos. Conocidos. Y todo eso. Así que. Nada. Se la van a pasar saludando a gente. Y. Y nada. Y van a perder tiempo en eso. Así que nada. La charla. Pónganle. Que creo que la charla que más estuve. Habrá sido 45 minutos. Después también. Estuve un rato en una de. La gente de Virus Total. Seguramente lo conozcan. Es un sitio donde. Ustedes suben un archivo. O un hash. Y pueden. Categorizar. Ese archivo. De ese hash. Con un montón de motores de antivirus. Y base de datos. Entonces. Ustedes pueden estar. Seguros. O no. De que ese archivo está. O no infectado. Entonces nada. Estaban hablando de eso. Y de la versión paga. Que tiene Virus Total. Que. Sinceramente. Ofrecio un montón de cosas. Es muy buena. La versión paga. Pero bueno. No siempre se justifica. Obviamente. Usar la versión paga. Pero bueno. Eso fue lo más interesante. De 3301. Así que nada. El año que viene. Te espero acá. Te espero acá. Y te espero. Primero conocer físicamente. Y después que pases por el streamer. Así das tu opinión. De primera charla. Yo la única vez que fui. Fue cuando vino. Chema Alonso. Bueno. El Chema Alonso. Cuando vino. Fue en Aeroparque. ¿No? Fue en la que se hizo. En el aeroparque. Acá. De la ciudad de Buenos Aires. Que. Bueno. Hablábamos ayer con los chicos. Cada vez que bajaba un avión. O cuando despegaba un avión. Tenía. El disertante. Se tenía que callar. Creo que fue esa. Porque me acuerdo. De haberlo saludado. Así que. Al Chema. Que creo que me lo presentó Pede. Justamente. Sí. Sí. Bueno. Sí. Me acuerdo. La del Chema. Sí. Estuvo. Estuvo muy bueno esa. Me acuerdo que. En esa. Hubo una charla que me interesó mucho. Porque en ese entonces. Estaba con todo. Bueno. Acá hay grupos de radio. Y una de las cosas que me gustaba a mí. En ese entonces. Era todo lo de SDR. Software definido por radio. ¿No? Y. Y nada. Había uno de los chicos que justamente. Creo que ayer lo comentábamos. Que explicó. Cómo emitir señales de ADSB. De los aviones. Y entonces creaba aviones fantasma. En los radares. En los aviones. Nada. Obviamente lo probó una o dos veces. Y lo reportó. Pero bueno. Es una vulnerabilidad que tiene el sistema. ¿No? Obviamente. La aviación trabaja. Con mucha seguridad. En algunas cosas. Por ejemplo. Que los aviones huelen. Y huelen bien. Y no se caigan. Pero en otras cosas. Más modernas. Como los radares. Con ADSB. Y todo eso. Es como que se están quedando en el tiempo. Y bueno. Hay mucha gente investigando eso. Mismo. Ustedes. Si se compran. Un SDR. De esos que venden. Que tienen televisión. Que los venden en Mercado Libre. Pueden salir. Pueden hacer un radar de aviones directamente. Y está buenísimo. Y lo que tiene de bueno. Esa tecnología. Es que es abierta. Y lo que tiene de malo. Esa tecnología. Es que es abierta. Digamos. Es lo bueno y malo. ¿Por qué? Porque hay más. Por ejemplo. El drone que ya lo tengo. Que ya se los mostré. En uno del string. El día que hicimos el especial. Es un FV. Y tiene tecnología ADSB. Y ustedes pueden saber. Cuando viene un avión por eso. Así que nada. Está buenísimo. Bueno gente. Si no tienen más preguntas. Voy a ir cortando. Porque me quiero ir a ver el cierre. Y la entrega de premios. Así que nada. Espero que no tenga más preguntas. ¿Qué pasa Ari? ¿Qué es un nido? No sé. Tampoco. Yo no sé nada boludo. No me puedes dar la respuesta. Y no puedes dar el juego de Galicia. No. No. Bueno. Ah. Galicia estaba. Le da una Play 5. Sí. Estaba muy bueno. ¿Querés salir? Vení, vení. Saludar a la gente. ¿Qué tenemos? No sé. Porque no estoy viendo. Porque como no tengo muchos monitores. Me quedé. Me quedé corto para ver las stats. Pero bueno. Hay gente ahí chateando. Al Mojave le interesa eso. Ah. Por los aviones. Sí. Sí. Posiblemente le interese. Pero bueno. Nada. Esperemos que no lo explote. Pero bueno. También están las empresas. Porque les contiene la comunidad. Pero también están las empresas. Regalando cosas. Por ejemplo. Galicia está dando una Play 5. Si ganan esos juegos. Así que nada. Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno gente. Nada. Los voy dejando. Gracias a todos los que se pasaron. A todos los que saludaron. A toda la gente de la eco. Que también participó. Que me dio el espacio. Agradecerles a todos. Y bueno. Nada. Nos estamos viendo el martes. De IRL. Seguramente está haciendo un IRL. Que hable de la eco. Y después. El jueves. Vamos a estar haciendo con los chicos. El de Incident Response. Este fin de semana. Me voy a poner a editar estos videos. Para agarrar un resumido. Y subirlo. Y lo voy a estar subiendo a YouTube. Así que cualquier duda que tengan. Obviamente. Se los voy a estar dejando ahí. Nada gente. Muchísimas gracias a todos. Ahí. A ver quienes estuvieron. Vamos a nombrar un poco. Estuvieron. Peringa. Chillo. Pato. Inbopani. Bueno. Oscar. Que está acá al lado. Ucucu. Jaime. 3301. Nada. A todos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Gracias a los que pasaron por acá. En vivo. A saludar. A dar su parte real. Pude certificar que son personas. Algunos. Así que. Muchísimas gracias. Genio. Sepa. Dice. No. Yo no soy ningún genio. La tecnología solamente. La. La usamos acá. Así que nada. Genio. Ustedes. Que se pasan. Y hacen el aguante. Buen fin de a todos. Nos dice Pato. Gracias Pato. Lástima que no te pude ver acá. Larga todo y venite. Venite que está por cerrar. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes. con Julio IRL. Vamos a hacer un resumen. Vamos a hablar un poquito. Y después ya arrancamos de vuelta con los temas de ciberseguridad. Capaz que algún día esté prendiendo. Alicia. Saludos. Alicia. Gracias por pasarte el primer mensaje. Gracias Pablo. Vení. ¿Querés pasar? Acá está Pablo. Estamos en vivo. No hay mucha gente. No, mi favor. Pablito Jones. Es el que pasa. Y me... Pará, pará. Así te puede escuchar la gente. Pablito Jones es el que pasa. Y me bardea por el chad y después se va. Exactamente. Así que nada. ¿Recién llegás? No, no, no. Estoy de temprano. Pero no te cancó nunca. Bueno, me falta el campesino. Que no lo vi. Lo llamé por teléfono y me... Estaba recién con el campesino. Ah, bueno. Ahora me lo voy a cruzar. Es que te estás buscando vos también. Ah, ¿sí? Recién justo me lo crucé a Mati y me dijo que estabas acá. Entonces me vine... Bueno, hay que ver, sí. Nada, ven esto. Está bueno. Nos vamos cruzando. Y ahora lo voy a cagar a trompada por todos los mensajitos. Ahora cuando el corto. Ahí está jugarte también. Bueno. Gente, nada. Muchísimas gracias. Ya lo conocen a uno del chat también. Así que bueno. Nada, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.